No Tú Tu contraseña a mí Tiempo de dolor Me tiempen en tus mejillas Me lo quieras compartir Para llenarte amor Tu máscara de arrastrilla Tú Qué tímida y fatal Te arreglas El dolor Después De eso yo sab Sabrás cómo Te amé Y al despertar Sin perifatillarte Ya es lista Para el viaje Pero siempre anda el dolor Final Mentiras Que son mentiras Tu, tu amor Y tu bondad Y al despertar No entiendes No entiendes Sin perifatrilla No entiendes Del corazón Mentiras Sin perifatrilla De la cifra de amor No entiendes De la cifra de amor Para llenar de amor, tu máscara de allí me cruzar. Qué tibida y fatal, te arreglas de dolor. Después de sollozar, sabrá cómo te amé. Pudió la esperanza, si no te arreglas de amor, tu máscara de allí me cruzar. Si no te arreglas de amor, tu máscara de allí me cruzar. Qué tibida y fatal, te arreglas de dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!